Hola que tal parceros como están? Bienvenidos a un video mas del canal de Radio 13 con la serie de Don José Luis Chappell y el Real España Club de Fútbol señoras y señores Pues resulta que se terminó el periodo de negociaciones o se terminó mejor dicho Este, les voy a mostrar rápidamente una cosa, quedamos en una plantilla bastante larga Porque por acá no pudimos liberar a mas jugadores y la idea era que no quedáramos con tantas reservas Pero nos tocó con bastantes reservas, vale? La idea era quedar con un máximo de 25 jugadores, 18, 11 titulares, 7 del banco de suplentes Y 8 reservas, pero no se pudo así Entonces pues ni modo, ¿saben por qué? Porque les voy a mostrar acá Voy a liberar por ejemplo a este Pérez que no nos interesa Le voy a dar en liberar jugador y me dice que ya se liberaron demasiados jugadores Así que ni modo, se quedaron los que están ahí Ahora, por ahí Isma me decía que buscaron un jugador que se llamaba Adeyemi Del Salzburg me dijo él, pero ese Adeyemi no aparece por ningún lado Les voy a mostrar aquí rápidamente Adeyemi, me parece un Jordan Adeyemo y Karin Adeyemi Ninguno es del Salzburg, vale? Entonces no se cual era el que me decía el chico Y ahora, les voy a mostrar los jugadores que se vinieron En la central de transferencias Vamos a ver rápidamente por acá Trajimos a otros jugadores No pudimos traer a Agustinza, no se lo pudimos quitar a Lega Pero finalmente les voy a mostrar cuáles sí se vinieron para nuestro equipo Ya conocían a los demás Se vino Angeleri De el River Plate Y se pagaron 22.100.000 de cláusula de rescisión Por este lateral izquierdo Ex-River 78 global Sentonce Fabien Sentonce 77 global Se pagó por él 27.000.000 de cláusula de rescisión Al equipo Mets de Francia Y se vino Omochere, señoras y señores Sí Es un capricho Tener a Omochere acá Pues ahí está Don Omochere Con esto el equipo queda de la siguiente manera La titular está convocada Ojito, Queteleare está convocado a Bélica Con Van de Burre en el pórtico Pons por aquí Hermida con 74 Sentonce con 77 Angeleri con 78 Edu Expósito 76 79 para Castañeda Robertones con 76 De Queteleare con 76 Weisman 77 Y Centurión con 75 Puede ser Centurión Pero creo que Bueno, a priori ir a Centurión va a quedar Álvarez Julián Álvarez va a ser el extremo derecho de nuestro equipo El titular, ¿vale? La banca va a quedar así como la observan Santana, Centeles, Copetti Centurión Solomón Gutiérrez Y Coudé Por acá Van a ver las reservas Estos son los jugadores que quedan de reserva Tenemos un muy buen lateral derecho que es Thierry Pero por ahora va a estar ahí Y las futuras promesas del equipo Ramazani Y Omochere 54 de global La carita, la risa de Omochere No lo puedo creer El jeque ha dicho que solo se contraten A grandes jugadores Como Vicente Arnaiz Este chico de 15 años Que tiene un potencial grande Y un valor de 1.100.000 euros Así que va a ser contratado De Portugal tenemos a Ricardo Ríos Que tiene un buen potencial 625.000 de valor No está tan mal Ahora sí llegamos a los partidos Nos toca enfrentar al tercero Que es el Cartagena Le vamos a dar más vuelo A este modo carrera Como se pueda Tanto como se pueda Listo Nos toca el Real Cartagena Que está Este Tercero Después nos toca por acá Eibar Esto es septiembre de 2021 Por acá nos toca Zaragoza Y Huesca Y entonces Estos son los partidos Que tenemos que disputar este mes Yo elegí Real Cartagena Real Cartagena es de Colombia Chicos Este es el FC Cartagena De España Ok El Real Cartagena está en Colombia Entonces vamos a ver La tabla de posiciones rápidamente Como está el Real España El rojo Con 3 partidos jugados Un partido ganado Un empate y una derrota 4 puntos Vamos a comenzar a hacer el gol No vamos a jugar Contra todos los equipos Que estén 5 posiciones O más por debajo de nosotros 5 posiciones o más por debajo de nosotros Partidos que vamos a simular rápidamente Para darle más vuelo a esta serie Y el partido de hoy Va a ser entonces El primero Va a ser contra El FC Cartagena Chicos Y FIFA quiere que juguemos así muchachos FIFA quiere que juguemos de esta manera No Como si Como así Si tenemos un bonito uniforme rojo Déjanos el rojo Y ellos que jueguen con su blanco y negro Así no habrá problemas No habrán confusiones Vale muchachos De que el área va a ser reemplazado Lo vamos a dejar que lo reemplace automáticamente Nuestro asistente técnico A ver a quien nos pone A jugar contra el FC Cartagena Primer partido del día de hoy FC Cartagena Ha copado su estadio Nuestros pocos hinchas Están por allá en un rinconcito Los de El Real España Y el balón ahora de Flores Puso a Flores Madre mía Madre mía Nuestro asistente técnico Pero que dice Que dice La pelota es de Castañeda Castañeda El balón ahora para Weisman Se la volvió a Castañeda Por fuera Pasó bien Pasó Álvarez Julián El argentino Balón a la mitad No pudo llegar nuestro jugador Gana no pudo ganar el nuestro No pudo ganar el nuestro La tiene Tejera Tejera Recuperación de Julián Bien Álvarez El balón que se lo pasa a Castañeda Castañeda queda para adelante De primera salida Weisman Julián desde afuera Al derechazo Taja donde el portero Prior Que a priori Le sacó ese remate A Julián Álvarez Se animaba al número 32 Julián Buen remate Gran volada del portero Sale acá con Castañeda Por fuera buscando a Robertone Va a correr Robertone La presión es nuestra Y la recuperó Robertone Que bien Robertone Por creer Por seguir luchando Pero el pase mal atrás La pelota Ojo Ojo Bien 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 Gana bien Castañeda Falta Dice el árbitro Madre mía El balón arriba Por elevación Tengo que poner a nuestros Se acabó la pelota Está golpeado Hermida Edu Expósito Castañeda Balón allá de Weisman Pase para Robertone Va a buscar a Robertone No pudo Weisman No pudo Weisman El balón ahora es de Bodiger Bodiger Balón arriba Está golpeado Hermida Recuperación de Sentonsen Ya debuta el francés El pase para Sentonsen Que la pide adelante Va Sentonsen Que buena esquivada La que metió Sentonsen Y va para adelante Sigue Sentonsen El centro es bueno Si el centro es bueno Uy Se la sacaron de chilena De la cabeza A Weisman Alex Gallar Okazaki A ver aquí Se viene Okazaki El japonés La maneja Alex Gallar La recuperación es nuestra Bien ahí la salida Edu Expósito Edu con el balón Por fuera para Flores La maneja Flores Corre Flores El ataque es nuestro Se viene Flores Va para adelante El centro puede ser bueno Quien llega No llegó nadie No llegó nadie La pelota es nuestra La tiene Sentonsen Castañeda La perdieron allá La perdió Robertone Era con falta Pero ahora Vitor Si que no fue falta Ahora la tiene Okazaki Viene Okazaki La va a soltar o no La ha suelta Okazaki Recuperación de Edu Bien Expósito Ahora el balón de Robertone Que pase Flores Bueno Porque no se me llamaba ahí Robertone lo dudó Un poquito La tiene Gabriel Xavier Okazaki con la pelota Okazaki Ahora viene Xavier El pase de ellos El pase, pase, pase Piltrado Cuidado Cuidado Buena recuperación de Pons Bien Pons Castañeda Edu Dejó Edu Para Flores Flores atrás Con el jugador Angeleri La tiene el ex River El ex River Con la pelota Dejan acá Para Robertone Robertone queda Al rodeo Balón allá Para el jugador Weisman Castañeda El pase Pasezote Pasezote para Álvarez Julián A las manos del portero La tuvo otra vez El Real España Saca No pudieron Esa es Tejera Okazaki Balón arriba Balón bien arriba La tiene De Blasis El taco De Blasis Otra vez De Blasis La pelota La manejan Okazaki El japonés Cuidado con eso Es buenísima Recuperación nuestra Julián Álvarez La pelotita ahora Es entonces No pero que pitaron ahí El primer tiempo Se acabó 0-0 El francés que maneja La pelota Otra vez Entonces Alguien se mueve De primera vez allá Weisman para Robertone Pasó Robertone Esta es buena Y se le escapó A Robertone Bien la recuperación Bien Angeleri Bien Angeleri Sale Flores La maneja Flores Flores va para adelante Cuidado que no se choque Flores Cuidado con eso Bueno Vamos a recuperarla Flores se metía en la pierna No pudo Se vino Kazaki Ese es Antoñito La pelota es de ellos La maneja el Fútbol Club Cartagena Se viene el Fútbol Club Cartagena Antoñito Ojo con el centro Otra Atajadón de Vandebur Tremendo lo que hizo el holandés El chico holandés Vaya volada Del delantero Y del portero Palomita ahí Atajadón de Vandebur Castro Cuidado A ver si la manejan bien A ver si la manejan bien Ojo Atajadón de Vandebur Otra vez Vandebur Zarbándonos Se vino con todo el Fútbol Club Cartagena La tuvo Alex Gallar Remate derecha Balón arriba Para Flores Ese es Robert Tone Ya pasaba aquí Ya está solo Solo, solo, solo Contra el mundo Weisman Solo Weisman Se la jartó Weisman Se la tragó en tres ocasiones En cuatro, en cinco Madre mía Madre mía La que tuvimos Era nuestra Vamos Robert Tone Ganá Bien Pons Saliendo con autoridad Pons Balón de Robert Tone No, madre mía Se vino el equipo Del Fútbol Club Cartagena Ahora la tiene Blasis El pase de Blasis Cuidado El pase allá Oh, se metieron Se metieron Se metieron en el gol Se metieron en el gol Ah No, es que la defensa Es increíblemente Difícil de contener Esto es tremendo Flores por Centurión Que se vaya a ese Flores No sé por qué pusieron a ese Flores Ahí ese asistente técnico No sabe nada de fútbol Entregaron para Edu Expósito Y se escapa Weisman Bien, lo de Weisman Es Israelí Qué bien Lo presionan bastante Lo arrinconan Weisman la dejó ahora para Álvarez La tiene Julián Centurión La pelota de Angeleri Allá Se equivocó allá Tiene Castañeda Robert Tone Allá de primeras Vamos No, pero qué es esta mierda Julián Álvarez Edu Expósito La tiene Weisman A ver si alguien pasa A ver si alguien se anima a ir Maldita sea Pero todos parados ahí Todo el hueco quieto Y nadie pasó Todo el hueco y nadie pasó No, es que esto ya es demasiado Demasiado malo esto Y esto ya es Este juego Este juego Que es un juego de mierda Gallar Okazaki La pelota de Antoñito En serio Es un juego de mierda A ver Ahí Angeleri La pelota de Hermida Vamos a ver Robert Tone Robert Tone se demoró Dos días en hacer el pase Era un pase sencillo Robert Tone casi no pudo sacarlo Y bueno Y se viene el gol de ellos Atajadón de Van Der Buur Madre mía Es que gracias a Van Der Buur No perdemos el partido Por más goles Desastroso Y el juego En la mierda De verdad Que pena Pero esa es la palabra Marcelo llegamos al partido Contra Eibar Que está octavo Como recomendación Jamás vuelvan a darle Ni por error De que el asistente técnico Les ponga un jugador Por ustedes La verdad lo hice así Por a ver que pasaba Yo dije pero Debe ser algo un poquito Más inteligente esto Pero es una real estupidez Nos puso En lugar de De que te le haré Y en lugar de poner A Solomón por ejemplo O a Ramazani En su efecto Nos puso A Flores Y les voy a mostrar Quien es Flores O sea Un jugador que ni siquiera Estaba en la banca Y que es un Que es un defensa Derecho La estupidez más grande Que pueda haber Nos puso a ese jugador ahí Y ya jugué el partido así Porque pues ya No me iba a devolver Pero esto es totalmente Incoherente Entonces Es una recomendación Nada más ahí Espero que Yo lo hice Por darle un poquitito De picante A ver que pone El asistente técnico Pero este asistente técnico Si que es Demasiado Demasiado Gil Vaya gilada La que nos acaba de meter Ese jugador Y bueno Y después el juego En la B Un juego totalmente Es que la verdad Es que no entiendo Me parecía que el juego Estaba mucho mejor antes Tendríamos que hablar De realidades alternas Y que esto Hiciera parte De una De eso De una realidad alterna Que hiciera parte Como si fuera Una vida real alterna Pero no Es imposible Hablarlo así Cuando este juego Está En la B Está en No en la B no Si estuviera en la B Estaría bien Está en la Z Inmundo De verdad Uff Es que es estresante Es increíblemente Malo esto Cada vez Te hace pensar Más Por qué Seguimos apoyando A EA Sport Con este juego Tan roto Tan asqueroso Pero bueno Son cosas ahí Por ahora Pues vamos a intentarlo No vamos a seguir Hay una jugada Muy puntual Al final del partido Donde se dan cuenta Que yo voy Con todo el campo abierto Para que alguien Para que alguno De mis jugadores Pase El volante se queda Y el que está más atrás Es el que trata de llegar O sea Esto es incoherente Por donde se le mire Y bueno chicos El video Un poco de No pensaba hacerlo así Pero son cosas que pasan Hay que decir las cosas El objetivo es ganar el título Tenemos 753 millones Tenemos mucho dinero Porque somos un equipo Ultra mega rico De la segunda división De España Pero Creo que los fichajes Se han hecho acorde A lo que Digamos A lo que pueden ser Los jugadores que llegan O los jugadores que pueden llegar Al equipo Mejor dicho Y es un equipo buenísimo Imagínate todos Con un El promedio Creo que está por 75 La titular Creo que está en 75 El promedio El único más bajito En su global Es el portero Van de Boer Que respondió muy bien En las que tuvo Por ahí Y Los demás Como se pueden dar cuenta Arriba de 74 El global 74 Y llegan hasta 79 Por ejemplo El caso de Castañeda 78 Así que es un equipo Que debería Ganar Esta liga O debería ascender directo Como es el objetivo Y Pues esa es la meta Del jeque Debe ganar todo Y luego Llegar a primera división Y ahí si a romper todo Porque en primera división Ahí si Muchos se querrán ir Para este nuevo rico El dinero no lo es todo Vamos a ver si el dinero O bueno Vamos a responder Esa pregunta De si el dinero no lo es todo Ha pasado Ya conocemos los casos PSG Manchester City No ha podido ganar la Champions Si que pueden ganar Sus ligas Vamos a ver que pasa Con este nuevo rico El España El Real España Club de fútbol Este episodio Va a quedar así cortitito Por ahora No tengo mucho tiempo Para grabar más Y no quiero Grabar más ahorita Porque Me sube un poquito El ¿Cómo se dice esto? El El mal genio Y la de esas son El juego Entonces Vamos a dejarlo por aquí Vamos a calvarnos Y vamos a volver en la próxima Pero entonces Analizamos cosas importantes Como esas Ya vemos cuáles son Los jugadores que se quedan Vemos la plantilla Vemos la tabla de posiciones En este momento donde estamos Cuatro puntos De cuatro partidos Dos derrotas Un empate Y un triunfo Cuatro goles a favor Siete en contra Se puede revertir esta situación Es complicado por el tema De De cómo se vienen De cómo está el juego Pero Necesitamos hacerlo De la mejor manera posible Nuestro siguiente rival O bueno El rival después de la Ipa Es el Real Zaragoza Y el Zaragoza Es un equipo Que también está en la parte Bueno está arribita Y vamos a seguir simulando De acuerdo a como dije antes Mucha charla en este vídeo Espero lo entiendan Y pues gracias por estar acá Gracias por apoyar al Real España Espero que dejen sus likes Mínimo diez likes Para que continúe esta serie Y sigan dejándome sus comentarios Los aprecio mucho Muchachos Sus comentarios Los aprecio a ustedes Y aprecio sus comentarios Hasta la próxima Se cuidan Bye ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.